Gracias, Damaris, por la entrevista. Vamos ahora a conversar con Carolina Cediles, una nicaragüense que vive en Estados Unidos y que se encuentra acogida bajo el TPS, estatus de protección temporal. Gracias, Carolina. Cuéntenos qué parte de Nicaragua es, hace cuánto salió de Nicaragua, por qué motivo y dónde vive actualmente. Soy de Managua. Tengo 22 años de haber llegado a los Estados Unidos. No he regresado a Nicaragua desde ese tiempo. Llegué a Los Ángeles. Inicialmente no llegué a quedarme, pero en eso acababa de salir de la universidad y en eso vino el huracán Mitch y sin trabajo. Entonces en eso salió el TPS, me acogí al TPS y hasta el día de hoy aquí estoy. Ahora vivo en Arizona. ¿Tiene familia? Sí, sí, sí tengo familia. Bueno, mi hijo, para comenzar, que es nacido aquí, y pues el resto de mi familia está aquí en los Estados Unidos también. ¿Y cómo le tomó a usted la noticia de la decisión del Tribunal de Apelaciones hace unas semanas sobre la posible cancelación del TPS bajo el cual usted está acogida? Pues realmente, después de tantos años de estar en el hilo, esperando si lo cancelan o no, lo que hemos decidido mucho es informarnos más del tema y saber de qué se trata. Entonces yo personalmente sí tengo tal vez un poco de preocupación de qué es el siguiente paso, pero no estoy alarmada en cuanto voy a salir corriendo. Bueno, entiendo hasta ahorita y en lo que me he involucrado es que todavía está pendiente en corte una demanda. Mientras esa demanda esté pendiente en corte, si no hay una respuesta, el TPS para, creo son 90 días antes de enero que es que se vence el TPS, lo van a tener que renovar de nuevo porque no hay una respuesta. Ahora, si hay una respuesta y la cancelan, de todas maneras hay 120 días donde todavía se puede llegar a otra corte de apelación mayor. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un pleito que va a continuar. No me siento alarmada en cuanto a que voy a salir corriendo con mis cosas o vender mi casa porque compré casa aquí y hice mi vida aquí, buscar qué hacer con mi hijo. No estoy alarmada en ese sentido, sino qué sigue después. Ok, me voy a quedar en el limbo sin un permiso de trabajo. La gente está pensando en moverse de estado mientras esto pasa porque ya te tienen registrado, ya saben dónde vivís. Entonces, la gente se imagina que vino una deportación inmediata y realmente, pues, esperemos. No puede ser así. Pues, no pueden sacar millones de tepecianos de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso y yo espero, pues, que algo pase en el futuro. ¿Qué implicaría para usted una deportación del país en el cual ha vivido por 22 años? Ni siquiera me puedo hacer una idea. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo en Nicaragua? Si nunca trabajé en Nicaragua por decirte algo, voy a empezar de cero. No tengo nada en Nicaragua. Mi casa la compré aquí, no en Nicaragua. Es decir, la situación en la que está Nicaragua, sociopolítica, económica, humanitaria, es terrible. O sea, no hay una situación para llegar a tu país. Si la hubiera, honestamente, mi mayor deseo por todos estos años ha sido regresar a Nicaragua. Pero el país nunca ha ofrecido las condiciones y este momento no lo es para comenzar. Luego mi hijo ha vivido aquí, o sea, nació aquí, su vida está aquí. Llegar a Nicaragua a hacer qué, a dónde, empezar de nuevo para él sería muy difícil. ¿Usted qué opina de las elecciones presidenciales que se avecinan? ¿Considera que tendrían algún impacto los resultados en lo que pasaría con el TPS? Sí, siempre las elecciones van a tener impacto en las decisiones migratorias, dependiendo de quiénes queden, las mayorías que queden en el Congreso, dependiendo, obviamente, de la posición del presidente que quede electo. Sin embargo, no es determinante. Nosotros tenemos 20 años aquí, estuvimos bajo los demócratas, estuvimos bajo Obama y en ningún momento se hizo nada para regularizar a los TPSianos. Entonces, no es tanto una cuestión de si es republicano, si es demócrata, sino cómo van a quedar divididos los poderes para que alguien tenga la fuerza, alguien que sí esté interesado en apoyar a los inmigrantes, tenga la mayoría para aprobar una ley de estatus permanente de residencia para el DACA incluso y el TPS. ¿Qué le diría usted a las autoridades estadounidenses que tienen el poder de decisión para terminar con este programa o bien para lograr proveerles a ustedes de una residencia permanente? Aquí la realidad es que tendrían que ser ellos coherentes con la política exterior, por ejemplo, saber que la situación política de Nicaragua y de otros países como Venezuela, por ejemplo, no está en condiciones de recibir a gente, a sus ciudadanos, porque los persiguen de todas maneras y no les dan las condiciones. Entonces, si por un lado están llamando a Ortega dictador, están llamando a Maduro dictador, y saben la situación, y el mismo Mike Pompeo está diciendo que Ortega es un dictador. Entonces, que el otro lado, los que aprueban ese tipo de leyes inmigratorias, sean congruentes con esa política que ellos tienen, y que tomen en cuenta de qué es lo que está pasando para aprobar o negar un TPS, por ejemplo, como ahorita que se los negaron a los venezolanos, sabiendo, o sea, el mundo entero sabe, sin embargo, vienen los jueces o viene el Congreso y ellos no aprueban un TPS para gente que está muriéndose en su país. Entonces, que sean congruentes con las políticas que tienen externas con las situaciones de los países, y no es una cuestión nada más política, sino humanitaria. Personalmente, ¿cómo ha sido para usted como migrante vivir en una situación de incertidumbre en cuanto al papeleo migratorio que le permite estar en un país en el que ha residido prácticamente toda su vida, o la mayor parte de su vida? Al principio difícil, porque vivís con el temor de qué va a ser ahora si no lo renuevan este año. ¿Qué voy a hacer si no lo renuevan? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago con mi hijo? Por otro lado, los niños van creciendo y van viendo tu situación y tienes que irles explicando porque no sabes qué pasa. Entonces, también hubo un tiempo en que para mi hijo fue como medio traumático, pues, estar esperando cada año, cada renovación, y él les decía a sus amigos, ¿verdad? No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi mamá si ella la deportan, entonces yo tengo que ir con ella, o yo me tengo que quedar aquí, no sé dónde, porque yo no voy a ir a Nicaragua. Entonces, al final, te desestabiliza emocionalmente por momentos, porque no sabes tu futuro. O sea, no puedes planear a largo plazo, y esa es una parte dura. Sin embargo, yo decidí quitarme el miedo y planear a largo plazo, y gracias a Dios, pues, logré comprar mi casa. No sé qué va a pasar, pero pues no puedo detenerme por el miedo. Sin embargo, es muy difícil, y sobre todo para familias que tienen poca información. Yo he sido, como te digo, beneficiada por tener gente que me informe, que me ayude, que me explique, que yo pueda entender. Sin información todavía te asusta mucho más esta situación.